Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas a otro video de puntillas estrella. El día de hoy vamos a aprender a realizar esta bella puntilla. Comenzaremos con tres cadenas. Hacemos un macizo en un lado. Ahora hacemos tres cadenas. Cargo mi gancho y hago un macizo a la tela. Nuevamente, tres cadenas. Un macizo a la tela. Así. Nuevamente, tres cadenas. Cargo mi gancho. Y voy a dejar un poco más de espacio. Y vamos a hacer tres macizos. Uno. Dos. ¡Qué duro, mami! Y tres. Ahora hacemos cuatro cadenas. Dos, tres y cuatro. Cargo mi gancho y ahí mismo vuelvo a hacer tres macizos. Ahora, tres cadenas. Cargo mi gancho y hago un macizo a la tela. Así. Nuevamente, tres cadenas. Cargo mi gancho y hago un macizo a la tela. Ahora vamos a girar y hacemos diez cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, medio punto en este espacio, donde están las cuatro cadenas. Así. Ahora giramos nuevamente. Cargo una vez mi gancho. Y hago un macizo. Nuevamente, una vez. Cargo mi gancho dos veces. Y ahora vamos a hacer ocho macizos dobles. Y contando los dos normales, van a ser un total de diez. Aquí llevamos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Así. Giramos nuevamente. Y nuevamente. Hacemos diez cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, medio punto. Ahí mismo, en medio. Donde están las cuatro cadenas. Así. Giramos nuevamente. Cargo una vez mi gancho. Y hago dos macizos normales. Ahora los ocho macizos dobles. No, 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 no. Así, nuevamente giramos y hacemos 10 cadenas nuevamente. Medio punto, aquí en medio, giramos nuevamente y volvemos a repetir un motivo de estos. Así vamos a repetir hasta tener 6 de estos motivos. Una vez que ya tenemos los 6 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a girar y hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora medio punto, contando este espacio, 1, 2 y en este macizo, hacemos medio punto. Así, ahora 3 cadenas y medio punto donde iniciamos. Giramos y vamos a hacer 3 cadenas. Cargo mi gancho y aquí en medio de estos dos primeros motivos, vamos a hacer un macizo. Ahora 3 cadenas, medio punto encima para formar un piquito. Nuevamente cargo mi gancho y hago otro macizo, 3 cadenas para un piquito. Y así, aquí en este espacio vamos a hacer 6 macizos. Aquí llevamos 2, 3, todos llevarán piquito encima. 4, 5, y 6. Así, así, ahora 3 cadenas. En el siguiente espacio, aquí hacemos medio punto. Nuevamente 3 cadenas. Cargo mi gancho y en medio de los siguientes motivos, hacemos nuevamente los 6 macizos con piquito. ¡Gracias! 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 Una vez que ya tengamos los 6 macizos con piquito, nuevamente hacemos 3 cadenas. Medio punto en medio de los siguientes motivos. Medio punto en medio de los siguientes motivos, nuevamente 3 cadenas, cargo mi gancho y me paso a la parte de en medio de los siguientes motivos y vuelvo a repetir nuevamente estos 6 macizos con piquito. Una vez que ya tengamos nuevamente estos 6 macizos con piquito, aquí hacemos 3 cadenas, cargo mi gancho y voy a hacer un macizo sobre este macizo que está a la tela. Ahora cargo mi gancho y un macizo a la tela. Y aquí tenemos un primer motivo. Ahora para continuar con un segundo motivo, aquí vamos a volver a hacer lo que serían estos espacios o estas casitas del inicio. Entonces hacemos 3 cadenas, un macizo a la tela, 3 cadenas, un macizo a la tela, 3 cadenas. Cargo mi gancho y dejo más espacio, un poquito más de espacio que en las casitas anteriores, para hacer los 3 macizos. Así, 1, 2, y 3. Ahora las 4 cadenas, cargo mi gancho y nuevamente ahí mismo 3 macizos más. Así, ahora 3 cadenas, cargo mi gancho y hago un macizo a la tela. Así, nuevamente 3 cadenas, un macizo a la tela. Así, ahora aquí es cuando giramos y hacemos las 10 cadenas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo les recomiendo que las hagan un poco flojitas. Y si ustedes tejen muy apretado, entonces aquí hagan 12 cadenas. Ahora, medio punto en el centro. Giramos y nuevamente hacemos estos motivos. Una vez que ya tengamos nuevamente estos 6 motivos, vamos a girar, hacemos las 3 cadenas, nos brincamos este espacio y el segundo, y aquí hacemos medio punto. Así. Ahora 3 cadenas. Medio punto aquí. Giramos a lo que es nuestro derecho. Ahora aquí hacemos 3 cadenas. Cargamos nuestro gancho. Nos brincamos este espacio y en medio de los 2 siguientes motivos, hacemos los 6 macizos con piquito. Y volvemos a repetir toda esta parte. Y así sucesivamente, en cada motivo, repetimos todo nuevamente. Este es el resultado final de nuestra puntilla. Espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta, comentar y compartir.